...sino que también está perdido el caso de tus hijos, el caso de tu marrimano, el caso de tu economía, el caso de tu casa... ...y yo te vengo a decir que no va a escasear lo que salió hasta ti y lo que iba a escasear. Lo que está diciendo en esta hora, prepara y busca prestado pinajas y busca prestado botellas, porque en este año no te vas a hacer. No te vas a preguntar, no te vas a preguntar, la Santa María no se va a acerrar de tu loca. No vas a gastar en medicamento por cuando has confiado en mí. Yo voy a echar en cuenta no solamente del dinero que Dios me prohibió para dar, sino que donde vivía yo, llegó la comida. Y aquí en la casa llegaron las dos al mismo tiempo. Auna no tenía nada que dar el huevo y un kilo de nada. Pero, ¿sabe algo? Las comidas me llegaron las dos bolsas a leer. Y se llenó la caja, pero mi caja de casa también se llenó. Yo me vengo a un profetista, que Dios aquí me dijo, Raúl, no te vas a centrar, viviendo en moneda venezolana. Es el dólar, yo cuadra no tengo, cállate, cállate. No hay gente que puso perros, es más, gente dominada. Mentes de pobrecitos. ¿Quién es más pobre? La viuda o venías. Los dos estamos pasando por un momento de debilidad y por un momento de escasez. ¿Y saben qué hizo Dios? No solamente alimentó a esa mujer, sino que él estuvo con ella. Y el Señor garantizó tres años de bendición. Yo no te voy a profetizar tres años. Yo te vengo a decir que el Señor te va a suplir con pobres, a su riqueza y gloria. Todo el tiempo que está en la vivienda. Había algo que el pastor profetizara y decía, mi historia va a cambiar. Yo decía, Señor, ¿por qué va a cambiar la historia a partir de hoy? Me dijo, porque yo no solamente voy a estar. Para los que entregaron con bendición este año, yo voy a estar. Hasta que yo me diga. Hasta que yo me diga. Hasta que él me diga en nuestra vida. Cuando el Señor, cuando elías le dice a esta mujer, no tengas miedo. Recuerdo cuando Jesús decía, más bien, buscó primero el mente del reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas os verán a la vida. ¿Cuándo lo sé? ¿Cuándo lo sé? ¿Cuándo lo sé? Entonces, yo entendí que estar en primicias es la prioridad del Dios para garantizar mi victoria a la fe de Dios. El día de las primicias en la casa, se le murió a la tía una ira espiritual. Y ella dijo, me quedo en primicia, y a las diez nos vamos a enterrar, ya que mi tía que está muerta, porque los muertos deben enterrar a sus muertos. Entendida. Ese día, ese día, el Señor levantó dos mensajes para que echaran gasolina dos veces. Tenía la lucecita amarilla y de repente, digan de repente, por primicias, le llegaron 80 litros. ¡Guau! Usted dirá, la gasolina es que es un milagre de estos días. ¿Qué le puedo contar? Yo la necesitaba porque necesitaba predicar por allí. Resulta que cuando el Señor en esta semana me prepara, y me dice, tranquila que te voy a vestir. Yo tenía mi changuito, ya para venir de partada. Me dice el Señor, bueno, me prepara una mujer de Dios. Y me dice, profeta, te vas a estrenar los tres días. Me dice, me hizo estos vestidos 40 cobertas. Mire, yo no sé cómo sacó la medida. Yo no me atrevía a ponerme vestiditos así con la fuerza, pero me dijo, te lo siembro. Porque profeta, es necesario que profetices. Y así como yo aparecí, aparecerán los que te van a vestir. Los que te van a cansar. Yo no entendía que sea importante a usted con el Señor hoy. Hasta que hasta las...